El pasado viernes se dejó al servicio de la comunidad una nueva vía urbana en el barrio Aleu. Esta será la continuación de la calle 23 en la plazuela y conectaría con el ingreso al barrio 20 de julio, beneficiando a los habitantes de la urbanización Acuarela y el barrio Aleu. El predio de la parte superior es del señor Pedro González. Él había cedido esta faja al municipio de Urrabo y con un lote en la parte superior para construir un centro de desarrollo infantil. La vía, como es una faja pública, en este momento ya con la apertura ya queda una vía con un servicio público. Aquí va a ser al servicio de toda la comunidad de esta zona de acá y del barrio Aleu, que serían los más beneficiados con la apertura. El municipio nos aportó la motoniveladora para realizar lo que fue la perfilada de la vía y colaborando también con este equipo en la firmada de la vía. Esta obra la realizó un particular, propietario del predio por el que cruza la vía, con el apoyo de la administración municipal. Para su mejoramiento se exploran unas obras complementarias. Solo que esta zona, pues más adelante se tendrá que hacer mover la red de gas y este poste para poder ampliar la curva acá. Al inicio de la vía, aquí finalizando la calle 23, que es con la reposición de la red del alcantarillado, porque sé que las obras existentes están en muy mal estado. Reubicación del acueducto, de la red de gas y como tal veíamos que en esta parte existía una rampa que permitía el ingreso a las viviendas que estaban más hacia arriba. Y se va a cambiar como para un costado, permitiendo que estas personas no vayan a tener ningún inconveniente a la hora de ingresar a sus hogares. Mientras que no se hacen todas esas intervenciones en el sector, pues en la parte de abajo, utilizarlos con vehículos livianos, bucetas urbanas, motocicletas y ya pues el paso peatonal para las personas. Sin duda un alivio a la movilidad de esta zona del municipio, que tan afectada se ha visto con las obras del alcantarillado y pavimentación adelantadas en el barrio Aleu. ¡Gracias!